aquí estoy con una princesita cierto como te llaman laura ramírez como laura ramírez lo traes laura ramírez y otra vez laura ramírez diga otra vez laura ramírez diga otra vez laura ramírez ya lo dijo porque dijo otra vez ok mi amor de dónde eres de bogotá de bogotá primera mujer hermosa de bogotá que yo veo acá mentira 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 un puro mito que la rola son feas no todas las mujeres son hermosas no colombia es colombia obvio mi amor por eso me toma no vean esa belleza que solamente se encuentra en bogotá a los que más con ese cuerpazo está soltera casada vida divorciada mantenida soltera y cómo tiene que ser el hombre ideal para ti trabajador juicio lo soy soy trabajador y juicio cuánto tiempo te dura la regla dos días y porque ya me la verdad problemas hormonales y pico más y como así durante un tiempo no me llegó el periodo por un año y ahora me llega y se me va y a mí porque me dura casi todo el año los hombres como así desde cuándo a mí me dura casi todo el año así explique eso bueno yo normalmente las reglas fue la regla dura me dura todo un año pero usted como le dura dos días le va a regalar una no gracias y de qué reglas hablando usted la menstruación la roja cocina hagamos un huevo y nos vamos a ver si yo alcanzo que diga el número 31 me hace un beso pero si no me hace una cachetada durísimo que diga que dicen que dice no sé a ver a ver no puede decir por nada el mundo 31 ok listo en un minuto en 30 segundos listo son 3 2 1 que empieza el juego ya sabe que no puede decir el número si uno le hizo cuántos son 10 más 10 20 más más 7 27 más 128 más 4 33 33 no le voy a decir el número menos 132 me tiras cara un beso no dije 3 no y el número no pero si usted quiere me al peso o me roba la cachetada lo que usted aquí aquí no lo sabe así o un besito en el cachet bueno un besito en el cachet bueno un besito en el cachet el macho ah mi malguita jajajajajaja jajajajajajaja bueno un saludito a todas las personas que te están viendo saludos para todos oye un gusto conocerte La llevaré a casa con mamá